Amigos, 3 y 19 minutos de la tarde y a esta hora en la rinconada, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece una rueda de prensa. Melanie Moncada nos amplía la información. Adelante, Melanie, te escuchamos. Hola, Yesenia. Muy buenas tardes para ti y para los usuarios que sintonizan a esta hora venezolana de televisión. En efecto, a esta hora, integrantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se van a dirigir a todo el país en rueda de prensa. Inmediato escuchamos las palabras de Elias Jagua Milano. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Saludamos a todo nuestro pueblo que a esta hora ya se encuentra en playas, en ríos, en espacios recreacionales o movilizándose al encuentro con sus familias en el interior del país. También nos sumamos a la fe y a las creencias de la inmensa mayoría del pueblo venezolano que es cristiano, que es católico y que está sumado con mucho fervor a las actividades religiosas desde el día de ayer y durante toda la Semana Santa. Le deseamos a toda la familia venezolana, feliz Semana Santa, felices Pascua, y nos sumamos, como parte del pueblo cristiano que somos, a la celebración de esta semana de reconciliación, de reencuentro con la espiritualidad, como es parte de la tradición venezolana. Queremos señalar que en medio de este espíritu de la inmensa mayoría de la población venezolana que quiere vivir en paz, que quiere que se establezca un mínimo de convivencia política, social en nuestra patria, un grupo de terroristas aislados totalmente por la sociedad venezolana, cada día más menguados, ha intentado nuevamente hoy perturbar el traslado y el éxodo desde la ciudad de Caracas, especialmente hacia el oriente del país, intentando trancar y trancando efectivamente la autopista de manera violenta y confrontando a los cuerpos del orden público y en otras avenidas del este de Caracas. Nosotros como Partido Socialista Unido de Venezuela nos sumamos al rechazo de lo que sabemos, porque andamos en la calle, es la posición de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, independientemente de la posición política que tenga. Que es que se retome el camino del diálogo, del entendimiento al que ha llamado el presidente Nicolás Maduro insistentemente, el diálogo no es un crimen, el diálogo no puede ser satanizado. Hemos escuchado incluso a jerarcas de la iglesia católica satanizando el diálogo, contrariando al Vaticano, diciendo que el diálogo está muerto y que descanse en paz. El diálogo es la esencia de una sociedad humana y de una sociedad política. Por lo tanto, el Partido Socialista Unido de Venezuela sigue apoyando firmemente el llamado al diálogo del presidente Nicolás Maduro con el acompañamiento internacional y rechazando categóricamente todas las acciones violentas y de terrorismo que hemos visto en los últimos días. Nosotros también queremos reconocer a los cuerpos de seguridad del Estado, la manera como apegados a la normativa legal vigente y a nuestra constitución han podido contener el orden público, evitar el enfrentamiento entre venezolanos y venezolanas y tenemos cada día que ir mejorando, perfeccionando la acción de nuestros cuerpos de seguridad para proteger a la ciudadanía frente a este grupo de terroristas que intenta a toda costa forzar una situación de violencia en Venezuela. Dios, mediante la conciencia mediante de nuestro pueblo, lo evitará. El Partido Socialista Unido de Venezuela está alerta en todo el país, acompañando al gobierno nacional, acompañando a las instituciones del Estado venezolano para garantizar que nuestro país no sea sacado del cauce pacífico, del cauce democrático y del cauce electoral al que nosotros apostamos con mucha fuerza. La salida política a las diferencias en la democracia que nosotros hemos construido se da en las elecciones y nosotros nos sumamos a esa expectativa que el presidente Nicolás Maduro el día de ayer expresó cuando dijo que estamos listos cuando el Consejo Nacional Electoral llame a elecciones regionales. Y ahora vemos la respuesta absolutamente ilógica, irracional. Ahora la oposición dice que no quieren las elecciones regionales. Cuando han dicho que todo lo que están haciendo es porque quieren que haya elecciones. No los hemos visto declarar todos estos días. Y ahora el presidente, en expresión de lo que es el sentimiento de la inmensa mayoría del chavismo, porque nosotros nos venimos preparando para dirimir esta etapa de la confrontación en unas elecciones y ganarla por paliza, como dijo el presidente Nicolás Maduro. Nosotros hemos ido creando las condiciones para que en Venezuela haya elecciones. en paz, con estabilidad política, social y económica. Esa es la acción del gobierno. Mientras que el partido y el gran polo patriótico y los movimientos sociales hemos estado trabajando en el seno de nuestras unidades políticos electorales, en el seno de los movimientos sociales, para acumular un sector electoral que se pueda realizar en los próximos meses y en el próximo año. De manera que ese es el camino que quiere la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Paz, democracia. Que nos permitan ir a unas elecciones donde el pueblo decida con libre juicio el destino que quiere. Nosotros estamos absolutamente confiados que el pueblo venezolano lo que quiere es revolución, independencia, de igualdad, socialismo, socialismo, lo sentimos en las calles, lo sentimos en el trabajo diario que hacemos. De igual manera, nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ha tomado la decisión de solicitar ante las autoridades, la Fiscalía General de la República, una investigación al alcalde David Esmolanque, por sus irresponsables declaraciones y expresiones a través de las redes sociales, donde ha señalado que el gobierno del presidente Nicolás Maduro estaría utilizando armas químicas contra los manifestantes. Nosotros queremos reiterar que Venezuela es firmante y fiel, cumplidor de los acuerdos internacionales en materia de prohibición y no uso y no posesión de armas químicas ni de ningún tipo de armas de destrucción masiva. En este continente americano, los únicos que tienen armas de destrucción masiva son el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros jamás hemos ido a la guerra contra un país germano. Jamás hemos pensado en tener armas de destrucción masiva, mucho menos contra nuestros propios ciudadanos, contra nuestros propios compatriotas. Nuestra batalla está en el plano de las ideas, en el plano del debate político-electoral, de la batalla política-electoral. También estamos preparados militarmente como nación y como Estado para defender nuestra independencia y nuestra soberanía, solo si nos agreden. De manera que este señor alcalde, que además está investido de autoridad, y eso comporta responsabilidades, como también le comporta responsabilidades al irresponsable gobernador del Estado Miranda, Enrique Caprile, que siendo garante del orden público, está a la cabeza de la promoción del desorden público, de la violencia y del terrorismo, violando absolutamente su competencia y su fuero constitucional. Esa es la oposición que tenemos, una oposición que ha escogido nuevamente el camino de la violencia, del terrorismo. Frente a eso, la inmensa mayoría, la voluntad de paz de la inmensa mayoría de los venezolanos es la que está triunfando hoy, mañana y siempre, así como lo hicimos hace 15 años. Y en correspondencia con la conmemoración de los 15 años de la rebelión que derrotó a la breve pero brutal dictadura de Carmona Estanga, convalidada por estos mismos voceros que hoy vemos promoviendo las acciones terroristas, el Partido Socialista Unido de Venezuela y las fuerzas chavistas y patrióticas convocan mañana una gran concentración en el Puente Yaguno, para conmemorar y denunciar una vez más la masacre ordenada por el imperialismo y ejecutada por los golpistas de la Coordinadora Democrática, así llamada entonces, que es la misma MUC hoy llamada, de esa manera. Los mismos dirigentes, los mismos personajes, la misma actitud de promover la violencia. El miércoles 12 en el propio Puente Yaguno hay un encuentro con los medios comunitarios para rendirle homenaje a los únicos medios que estuvieron abiertos para que el pueblo venezolano expresara su decisión de defender el mandato del comandante Hugo Chávez. Eso será el miércoles 12, también a las 10 de la mañana. Y el miércoles 13 habrá una oración ecuménica en el Puente Yaguno por la paz, por la no violencia, por el derecho a la convivencia que tenemos los venezolanos y venezolanas, conmemorando simbólicamente el día en que el pueblo venezolano rescató la democracia, derrotando a la dictadura más breve de la cual se conozca en la historia de la humanidad. Para el martes 18 vamos a conmemorar, que correspondería ese jueves 13, pero respetando el asueto de la Semana Santa, el día de la Unión Cívico Militar y de la Milicia Nacional Bolivariana. Con una gran parada militar de todos los milicianos y milicianas, el partido se suma a esa convocatoria de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de su componente, la Milicia Nacional Bolivariana. El jueves 19 de abril, día de la independencia, el miércoles 19 de abril, día de la independencia, vamos a marchar en defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia que no nos la regaló nadie. Vamos a marchar desde Catia, un grueso de patriotas, de compatriotas de todo el país y otros desde el terminal de la bandera, para confluir en el centro de Caracas en una gran manifestación de reivindicación y reafirmación de que Venezuela es un país independiente y soberano y no lo interviene nadie. Esas grandes movilizaciones del 19 de abril van a estar acompañadas por una jornada mundial de solidaridad en todos los países de nuestra América exigiendo respeto a la independencia, a la soberanía y al derecho a vivir en paz que tiene el pueblo venezolano. De igual manera, en esos días estaremos realizando un encuentro del Comando Central Bolivariano y del Congreso de la Patria para conmemorar los 20 años de la decisión histórica en la cual esta fuerza revolucionaria, que es el chavismo, aceptó la propuesta del comandante Hugo Chávez de escoger un camino democrático, pacífico y electoral. 20 años después estamos defendiendo esa decisión, el derecho que tiene el pueblo venezolano a escoger su camino de manera democrática, pacífica y electoral, auténticamente. Y vamos también esos días a reflexionar sobre aquella decisión y cuáles son los nuevos desafíos, los nuevos retos que tiene esta fuerza revolucionaria, que tiene este movimiento popular revolucionario bolivariano, que es el chavismo que encarna el modelo del socialismo bolivariano del siglo XXI. Así anunciamos a todo el país las jornadas de movilización desde mañana hasta por lo menos el 19 de abril, donde diremos en una sola voz la inmensa mayoría de los venezolanos que Venezuela se respeta, que Venezuela es un país independiente, que nuestra independencia es sagrada, así como sagrado es el derecho a vivir en paz que tiene la familia venezolana. Nos encontramos pues con Patriotas Mañana en Puente de Yaguno todos estos días, a las calles con entusiasmo, con mucha fe y confianza en la victoria de la paz y en la preservación de nuestra independencia. Y preparándonos todas las fuerzas revolucionarias, todas las fuerzas patrióticas, a acelerar el trabajo de organización en las bases, para estar listos frente a las próximas contiendas electorales, para ir a disputarlas y a resolver definitivamente este conflicto. En esta etapa, porque este es un conflicto histórico que viene de etapa en etapa, que tiene altos y bajos en la tensión, pero esta también, Dios mediante, nuestra conciencia mediante, y la voluntad de paz, la vamos a resolver también de manera electoral, con triunfos a favor de la revolución, del camino de la independencia, de la igualdad y de la inclusión para nuestro pueblo. Muchas gracias, estamos abiertos a las preguntas de los periodistas y las periodistas. Buenas tardes, iniciará la ronda de preguntas. La primera la realiza Osvaldo Avendaño por Globovisión. Hola, buenas tardes. Bueno, nuestras preguntas son de todos los medios también de comunicación. Yo les tengo varias preguntas que recopilamos. Ustedes se suman a la disposición del presidente de la República, Nicolás Maduro, de participar en las elecciones regionales. Pero esta disposición se puede entender como un exhorto al CNE para que convoque una vez a las elecciones el Partido Socialista Unido de Venezuela para cuando considera que el CNE debería pronunciarse con respecto a las elecciones regionales. La siguiente pregunta. Representantes de la comunidad internacional han solicitado que se deje sin efecto la inhabilitación política del gobernador del Estado de Miranda, Enrique Capriles Ranosky. Además, insisten en el diálogo como mecanismo para dirimir los conflictos políticos y sociales acá en el país. Usted también durante la rueda de prensa reconoce la actuación de los organismos de seguridad y advierte que van a solicitar una investigación al alcalde del municipio de Latillo, David Molaski, por las declaraciones que emitió a través de las redes sociales. También se han hecho denuncias de uso de bombas lacrimógenas que han estado vencidas. Ustedes como Partido Socialista Unido de Venezuela van a también solicitar una investigación con respecto a estas denuncias de uso de bombas lacrimógenas vencidas. También usted menciona las actividades del 19 de abril. Algunos voceros de la mesa de la Unidad Democrática habrían dicho inicialmente que si ustedes convocaban para una movilización para ese día, ustedes también estarían buscando una confrontación a propósito de la marcha que convocaron inicialmente los representantes de la MUT. ¿Qué tiene que responderle usted entonces a estos voceros de la MUT que dicen que pudieran estar buscando ustedes una confrontación con una actividad pautada para el mismo día? Bueno, en primer lugar comienzo por los exhortos de la comunidad internacional al diálogo, que son absolutamente coincidentes con el llamado del presidente Nicolás Maduro, con el llamado, la disposición y la voluntad personal. Aquí mismo vino el presidente Nicolás Maduro a las instalaciones del museo que está cercano a estas instalaciones a instalar la mesa de diálogo con la presencia del Vaticano. ¿Quiénes se pararon? ¿Quiénes incumplieron la ruta acordada en ese periodo de diálogo? Fueron los dirigentes de la oposición. Sería muy bueno que la coalición de gobiernos de derecha que está promoviendo la intervención en Venezuela, en vez de promover la intervención y la violencia en Venezuela, convencieran a sus aliados aquí en Venezuela, a sus expresiones antipatrias aquí en Venezuela, que se sentaran a dialogar definitivamente en el marco de la ruta que establecimos con la presencia de los expresidentes de UNASUR y del enviado personal del Papa Francisco. Francisco, nosotros allí coincidimos. Es el diálogo político lo que se requiere en este momento. Es el diálogo político lo que requiere la inmensa mayoría del pueblo venezolano, lo que desea la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Ojalá lo oigan. Ojalá lo oiga la jerarquía de la Iglesia Católica Venezolana que se opone al diálogo. Ojalá lo oigan los dirigentes de la contrarrevolución que hoy están significando eventos terroristas y violentos en las calles del este de Caracas y en la autopista Francisco Fajardo. Ojalá que esta Semana Santa, que el espíritu cristiano logre penetrar las conciencias de los dirigentes que hoy apuestan a la violencia franticida en Venezuela, a la guerra civil y definitivamente se unifiquen en una posición para venir a conversar con el gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela. Nosotros iremos a elecciones cuando el Consejo Nacional Electoral la fije. Somos respetuosos de la institucionalidad del poder electoral. El Consejo Nacional Electoral llamó a elecciones, anunció elecciones regionales el año pasado. Falta fijar un calendario que tiene que ver mucho también con la definitiva legalización de los partidos políticos. A nosotros nos preocupa que en este momento se llame a elecciones regionales y no estén ellos legalizados o algunos partidos de ellos que se han negado a legalizarse. Pero en todo caso, con los que lo han hecho y los que finalmente terminen validados y legalizados, iremos a la contienda electoral cuando el Consejo Nacional Electoral así lo determine. ¿Para cuándo debería publicarse ese calendario? No lo sé. Eso debe preguntárselo al Consejo Nacional Electoral. Nosotros no somos rectores del Consejo Nacional Electoral. Somos la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Igualmente, nosotros sobre la inhabilitación del gobernador Capriles. Miren, ya era hora. Tantos desmanes, tanta utilización de la plataforma de la gobernación y de los recursos para promover la desestabilización y una obsesiva candidatura presidencial. Pero no solo la Contraloría General de la República. Mire, pregúntele a cualquier país del mundo, a cualquier ciudadano del mundo, ¿qué pasaría si un gobernador de una provincia o estado, como se llame, promueve abiertamente disturbios en cualquier país del mundo? El gobernador Enrique Capriles debería ser detenido en fragancia. Porque él está mandado por la Constitución de la República a ser garante del orden público en el Estado que gobierna. Y lo hemos visto promoviendo el desorden, la violencia, la destrucción de bienes públicos, la confrontación con organismos de seguridad del Estado. Dígame usted, yo sé que tú no puedes responderme, pero dejo abierta la pregunta. Eso no es un delito contra la Constitución. Que un gobernador de Estado promueva, no solo la promueva, la protagonice, la promueve y protagonice la violencia, el desacato a las leyes, la destrucción de bienes públicos, la confrontación con los organismos de seguridad del Estado, cuando él está investido de autoridad y está mandado por la Constitución para ser uno de los garantes del orden público. Es muy grave. Y solo eso se tolera en Venezuela en función de garantizar un mínimo de paz y de estabilidad. Pero todo tiene que tener un límite. Porque el día que estos grupos ya decidan enfrentar a los cuerpos de seguridad del Estado, como lo hicieron en el 2014 con armas, y sean liderizados por este gobernador o por el alcalde Smolanky, ¿qué debe hacer un Estado frente a eso? ¿Qué haría el Estado brasileño o el Estado argentino? ¿Qué harían? Si ayer nada más vimos que frente a un grupo de maestros manifestando pacíficamente, ustedes quieren ver que son unos manifestantes pacíficos, vean las imágenes ayer de la Plaza del Congreso. Lo que estaban haciendo los maestros y cómo fueron violentamente reprimidos. Imagínense nada más que un gobernador de una provincia de Argentina se pusiera en Buenos Aires a enfrentar a los cuerpos de seguridad policiales. ¿Qué haría el gobierno argentino? Son preguntas que dejamos para que la sociedad reflexione sobre el nivel de responsabilidad que tienen personajes como Enrique Capriles Radoncky. Y finalmente, se investigue, claro, y tendrá que demostrarlo, Smolanky y los que han denunciado, que esas bombas están vencidas y tendrá que demostrar que son armas químicas letales las que está utilizando la Policía Nacional Bolivariana. Eso es lo que nosotros queremos y por eso vamos a pedir una investigación. Y Smolanky tendrá que probar por qué colocó en riesgo la seguridad y la paz de la República. Porque unas declaraciones de que un país de nuestra América donde no hay armas químicas, se diga que está usando armas químicas, pudiera ameritar, como lo ha declarado, como tiene muchas ganas, parece, el Comando Sur de los Estados Unidos, una acción regional contra Venezuela. Eso es lo que quieren. Eso es lo que están promoviendo. De manera que nosotros rechazamos nuevamente y sí exigimos una investigación de todo. Así como exigimos de manera inmediata que se investigara la situación en la Universidad de Carabobo. Así como exigimos y se investigó el asesinato del joven en Carrizal. Porque nosotros no le vamos a permitir, ni le hemos permitido a ningún órgano de seguridad del Estado venezolano que viole los derechos humanos. Aquí en Venezuela hay una constitución, hay una nueva noción del orden público que nunca existió en Venezuela y que solo fue implantada por la revolución bolivariana de respeto absoluto a los derechos humanos. De manera que el que haga acusaciones temerarias como la que ha hecho Smolanky tendrá que responderlas y probarlas ante la justicia. Porque están poniendo en riesgo la seguridad de Venezuela. Están exponiendo a Venezuela a un ataque, a una agresión extranjera de manera irresponsable frente a la desesperación que tienen de no poder tener ni pueblo, ni calle, ni proyecto, ni siquiera cohesión interna para ofrecerle a Venezuela. Muchas gracias. La segunda pregunta la realizada Marcos Salgado por Hispan TV. Sí, buenas tardes. Por un lado conocer la opinión del partido sobre las declaraciones de hace algunos días del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos que habló de que la situación en Venezuela podía ameritar una respuesta a nivel regional. Y por otro lado, conocer más en detalle quizás la opinión sobre este momento político. Usted decía que esta es una lucha a largo plazo que tiene momentos. Este momento político parece distinto al del año pasado cuando también hubo una acción de Luis Almagro desde la OEA fuera del país que tuvo un correlato de calle, de acciones de calle de la oposición, incluso algunos días de violencia callejera, pero que fueron pocos comparado con la semana que ya llevamos prácticamente una movilización día por medio de la oposición que siempre termina en incidentes. ¿Son momentos similares con respecto al del año pasado, este momento que vivimos ahora? Son momentos similares a los que hemos vivido en los últimos 18 años. A la Revolución Bolivariana no se le ha dejado gobernar en paz. Y nosotros hemos logrado nuestras victorias con la movilización. Y eso lo debe tener claro la oposición. Las calles son del pueblo. Nosotros vamos a estar en la calle siempre porque esa es nuestra arma de movilización para la victoria pacífica. Así reconquistamos la democracia, hace 15 años, con la movilización del pueblo. Así estamos defendiendo el derecho a vivir en paz que tienen los venezolanos a la independencia. Y vamos a seguir en la calle el 19 de abril y todos los días, no solo en grandes movilizaciones, sino en nuestra permanente presencia en las asambleas, en las comunidades, en los espacios, el casa por casa, donde nosotros sí llegamos. Porque nosotros sí hacemos trabajo político. Nosotros vivimos haciendo trabajo político, democrático, pacífico, porque fue la decisión que tomamos hace 20 años y hemos sido consecuentes con esa decisión. Nosotros no tenemos cartas debajo de la manga. Nosotros estamos trabajando de manera política, organizando movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos electorales, construyendo poder popular. Ese es el trabajo diario que hace la dirigencia revolucionaria en todos sus niveles. De manera que este momento es un momento similar, es el guión permanente de truncar el camino de la revolución bolivariana, de desalojarla del poder, o incluso, si no pueden desalojarla del poder, destruir a la nación venezolana, que es finalmente lo que persiguen todas estas estrategias. Pero yo le afirmo algo, con toda la voluntad del pueblo venezolano que la tiene, de independencia y de paz a Venezuela, no la va a intervenir nadie. Dios mediante nosotros vamos a salir bien librados de esta, como hemos salido bien librados de todas las anteriores. Como hace 15 años, de manera luminosa, el pueblo venezolano y su fuerza armada, un 13 de abril, escribió una de las páginas más gloriosas en la defensa de la democracia y de la paz de un país, de un pueblo. Eso somos nosotros, los venezolanos y venezolanas. Nosotros vamos a seguir siendo independientes, vamos a seguir en paz, vamos a seguir construyendo un modelo donde quepamos todo con justicia, con dignidad, con igualdad. Pueblo mediante, Dios mediante, así será. La tercera y última pregunta, la realiza Melani Moncada por BTV. Hola, buenas tardes. La oposición está convocando para mañana 11 y el miércoles 12 a las diferentes plazas del país, a sus seguidores, para activar el artículo 32 de la Ley del Poder Ciudadanos. Ellos dicen que van a recoger firmas, ellos persisten en su intención de la remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, queremos su opinión al respecto, toda vez que esto puede crear expectativas en sus seguidores de que ellos tienen la potestad para hacerlo. Y ellos también han utilizado un término de saturar las defensorías del pueblo en un mismo día, una misma hora, que ellos han indicado que harán referencia en los próximos días para ir a llevar esa firma y ya es visto el accionar de la oposición toda vez que son convocadas a las instituciones del Estado. Están condenadas al fracaso esas movilizaciones, ¿no? En primer lugar, nos gustaría ver a los principales dirigentes de la oposición el día de mañana en esas plazas, porque entendemos que también se están sumando masivamente al éxodo interno y fuera del país, ¿no? A vacacionar importantes dirigentes de la oposición, mientras llaman a la gente a estar en la calle exponiéndose de carne de cañón, ¿no? Pero nosotros también decimos no es el Tribunal Supremo, no es el magistrado, no son los magistrados. Ellos lo que quieren es arrebatarle el poder al pueblo venezolano. Ellos lo que quieren es colocar nuevamente a Venezuela subordinada a los intereses extranjeros, ¿no? Y eso es lo que estamos defendiendo, independencia, paz y poder popular. Esas son nuestras banderas, ¿no? Todo lo demás son excusas, son pretextos para justificar una escalada de violencia que les exigen desde afuera. Miren, toda esta escalada tiene que ver con una exigencia del señor Armagro y de la coalición de los países de la derecha que están acabando con la organización de Estados Americanos y ojalá así sea, ¿no? La están acabando, han violado toda la normativa interna de la organización de Estados Americanos, dieron un golpe de Estado a los países que les correspondía ser presidentes de la asamblea general de la organización de Estados Americanos, Bolivia, y le correspondía, entonces, en consecuencia, también, burlando todas las normas. Y aquí no estaba pasando absolutamente nada. Porque es que esta dirigencia es tan floja, es tan mangasmeada, que espera que la solución y que el poder y que la silla de Miraflores se las traiga el magro o se las traiga un marín norteamericano, ¿no? Y de allá le exigieron, le dijeron, mira, ustedes tienen que salir a destruir, a generar violencia, queremos imágenes, queremos fotos para poder justificar la aplicación de la Carta Interamericana Democrática. Ese es el guión que están siguiendo, el guión que les han impuesto sus aliados internacionales para seguir teniendo el financiamiento que estos le dan, para seguir montando el falso positivo de la Carta Democrática en la organización de Estados Americanos, para seguir aislando y agrediendo a Venezuela, ¿no? De manera que, lamentablemente, para nuestra patria, nosotros no tenemos una dirigencia opositora al frente, lo que tenemos son aspirantes al poder, aspirantes al reparto del botín y como todo aspirante al reparto de un botín están dispuestos a cualquier cosa, a entregar la patria, a sacrificar el derecho a vivir en paz que tiene usted, familia venezolana, tu mujer, tu madre, a vivir en paz con tus hijos, a que el país logre su proceso pleno de recuperación económica y social como estamos trabajando todos los días para hacerlo, para recuperar lo que logramos solo en revolución, en la primera década de la revolución bolivariana, la década de mayor prosperidad y bienestar para nuestro pueblo, la vamos a recuperar, la vamos a expandir y la vamos a hacer irreversible, así será. Muchas gracias. Estaban las palabras de Elías Jagua, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, él ha informado que la tolda roja solicitará a los organismos competentes abrir una investigación al alcalde de Latillo, David Smolansky, quien ha solicitado a través o ha denunciado a través de las redes sociales graves acusaciones contra el gobierno nacional a quien supuestamente acusa de utilizar armas químicas contra los manifestantes, esto fue rechazado ayer precisamente por el jefe de Estado venezolano. Con esta información nosotros regresamos el contacto a los estudios. Adelante. Así es, escuchábamos entonces a nuestra compañera Melanie Moncada dándole cobertura a esta rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, también entre otras cosas pues anunciaron la movilización de la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela a partir del día de mañana y hasta por lo menos el próximo 19 de abril acá en la ciudad capital.